Hola que tal, bienvenido a este canal de historias, reflexiones, salud y más. El día de hoy estaremos hablando, por qué debes aplicar clavo de olor en tu cabello una vez por semana. Evita la caída y acelera el crecimiento del cabello con clavos de olor. Los alimentos que consumes te proporciona un brillo y la salud al cabello. Por otro lado mantener el pelo hidratado, limpio y un cuidarlo adecuado, la higiene ayudará a evitar muchos problemas capilares, como es la caspa, las cintas apretadas gomitas. Debilitan las hebras llevando a quebrarse. El cabello puede resecarse, por varios factores, uno de ellos es no tomar suficiente agua, la falta de hidratación. El cuerpo se refleja en la piel, y el pelo, principalmente el cabello se ve seco, maltratado, opaco y sin brillo. Beneficios del clavo de olor en el cabello. Combate la caída. Estimula una buena circulación capilar. Los clavos de olor posee aceites esenciales que ayudan a prevenir el debilitamiento de la hebra capilar, y evitar así, la caída del cabello. Ayuda a tratar la picazón. Los clavos de olor tienen la capacidad de eliminar las bacterias que impiden el crecimiento del cabello y que puedan ocasionar diferentes afecciones. Fortalece el pelo. Estimula el crecimiento del cabello. Promueve la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Fortalece el pelo y ayuda a engrosar las hebras. De mismo modo, influye en la reparación del cabello dañado. Ayuda a engrosar las hebras volviéndose más fuerte. Limpia los folículos pilosos. Necesitamos. Una cucharada de clavo de olor. Media cucharadita de sesamo negro. Una de las principales ventajas del sesamo negro en la salud capilar es su carácter antioxidante. Los minerales y vitaminas de sus semillas ayudan a restaurar la calidad del pelo, sumándole más brillo y luminosidad. Además, crea una capa protectora que evita que el pelo se dañe con facilidad. Un vaso de agua. Preparación y aplicación. Para preparar el tónico de clavos de olor y sesamo negro, vierte el vaso de agua en una olla y deja que caliente hasta que hierva. Una vez que llegue a este punto, para que hiervan por 10 minutos. Transcurrido este tiempo, retira del fuego para que enfríe. Por último, cola el líquido y viértelo en un envase pulverizador. Aplica el tónico de clavos de olor, rociándolo por todo tu cuero cabelludo, junto a masajes circulares para que se absorba con mayor facilidad. Cubre con un gorro de baño y déjalo actuar por una hora. Usa este tratamiento natural dos veces a la semana para obtener resultados satisfactorios. Incluye los clavos de olor en tu rutina, para mejorar el aspecto de tu cabello, fortalecerlo, evitar la caída y estimular su crecimiento. Verás resultados con dos meses de uso. ¿Lista para un cabello largo como Rapunzel? Gracias por visitar nuestro canal. Que tengas un hermoso día. Y si aún no te has suscrito a este canal, que pido de favor que lo haga y nos dejes un me gusta. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.